Hola, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Delia. El día de hoy voy a hacer unos calabacines salteados con unos champiñones. Los champiñones ya los tengo acá preparados. Para sazonar tengo cebolla, dos ajos, sal, soya, pimienta, un poquito de sazonador de ajo con hierbitas secas, tengo aceite y margarina. Vamos a empezar a cortar los calabacines. Yo los voy a cortar así. Los pueden cortar también en rodajitas. Y así lo vamos a cortar todos. Vamos a sazonar los calabacines. Pimienta. Un poquito de sal. Vamos a echar un poquito de aceite. Vamos a picar un poquito de cilantro. Esto lo vamos a usar de un último. Y vamos a cortar la cebolla. Y el ajo bien picadito. Ya tenemos el sartén ya calientito. Vamos a echar un poquito de aceite. Vamos a echar los calabacines. Esto lo vamos a hacer salteados a fuego alto. Vean, y aquí nos van quedando. Ahorita le vamos a echar un poquito de soya. Y listo, los vamos a retirar para hacer los champiñones. Vamos a echar la cebolla a sofreír un poquito. Y el ajo. Y luego echando los champiñones. Vamos a echar otro poquito de aceite. Y la margarina. Un poquito de pimienta. Y sal. Y luego regresamos los calabacines. Y ya listos para servir. Y así nos quedó el platillo de hoy. Calabacines salteados con champiñones. Recuerden de dejar su like, su comentario. Y activar la campanita para que le lleguen las notificaciones cuando suba el siguiente video. Recuerden de la campanita para que salte. ¡Gracias!